9 de la mañana, 20 minutos, todavía quedan muchos temas importantes para compartir en esta mañana de lunes 1 de noviembre. Nico, vamos a nuestra siguiente entrevista. Sí, hablemos de la piratería, que es una práctica que además de ilegal, tiene un fuerte impacto en la industria audiovisual. En Uruguay se estima que el 17% del mercado local es pirata, lo que genera pérdidas anuales de más de 20 millones de dólares para los operadores de TV, entre otros actores. Y para hablar sobre estos temas es que recibimos a Hernán Raciati, que es especialista en seguridad de la información. Hernán, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Hernán, para situar el tema aquí en Uruguay, ¿qué datos podemos compartir, aparte de lo que decíamos en la introducción? Bueno, a ver, como mencionabas, realmente la piratería afecta a la industria en general. Uruguay no es la excepción, por supuesto. Vos mencionabas recién, tenga la idea que el 17% del mercado local es pirata en Uruguay, ¿no? Lo cual es mucho decir. Hay un montón de números que arrojan los últimos resultados de las impuestas que he estado consultando y hay pérdidas anuales de 23 millones, como mencionabas recién, para los operadores que hoy paga, los programadores, en recaudación también los impuestos se pierden cerca de 13 millones de impuestos. O sea que realmente, desde el punto de vista económico, el daño es muy grande en la industria, ¿no? Pero bueno, como te imaginarás, como especialista en seguridad, lo que más me preocupa es cuando se afecta la seguridad de los usuarios, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuáles son los riesgos en los que se incurre? Bueno, ahí hay varios importantes. El primero tiene que ver con que la mayoría de las veces cuando estás suscribiendo un servicio pirata para ver televisión de pago o consumiendo típicamente films en línea a través de ya sea aplicaciones, a través de la misma web, obviamente estás, al menos sin ser notado muchas veces, dejando tus datos, ya sea, aun cuando no haya un medio de pago de por medio, la información de tu propio consumo, tu perfil, tenés presente que en general las empresas que llevan adelante esta actividad delictual, que montan estas plataformas que se usan para consumir servicios piratas, no cumplen con los requisitos básicos de protección que sí cumplen el resto de las compañías con las que ustedes y yo estamos acostumbrados a operar, ¿no? Cuando vos eventualmente vas a un comercio y querés hacer una compra en línea, verificás si la marca es conocida, dónde vas a dejar los datos, porque te preocupa de alguna manera qué es lo que sucede con esto. Imagínate que en el marco de la piratería esto no ocurre, con lo cual un primer activo afectado es tu propia privacidad. De hecho ha habido muchos casos ya, no solamente en la región, sino en otros países también del exterior, donde estas plataformas, por ejemplo, han sufrido incidentes de seguridad y todos los datos asociados con tu perfil de consumo, qué veías, cuándo lo veías, de qué manera, más allá de tus datos personales, fueron afectados. Y ni hablar también del riesgo de que, de alguna manera, al estar contratando un servicio pirata, muchas veces ha sucedido que, de alguna manera, las autoridades, a través de investigaciones, lleguen a desmantelar a esas organizaciones, y ese pago que hiciste, por ejemplo, para tener cubierto 12 meses de una bono de un servicio pirata, lo perdés, y no hay a quién reclamar. Así que son varios los problemas aparejados con respecto a esto. Respecto al primero de los puntos que señalabas, el tema de los datos que quedan disponibles, qué es lo que puede pasar con esos datos, más allá de que, bueno, tu información la tiene otra persona, pero qué es lo que se puede hacer, de qué manera podés ser más vulnerable con esa información. Bueno, hoy en día, tengamos en cuenta que mucha de la información que compartimos en cualquier sitio, obviamente, cuando utilizamos tecnología, hay riesgos asociados. En el caso puntual de los sistemas piratas, muchas veces esa información se utiliza luego para lanzar ataques, lo que llamamos más sofisticados, que tengan que ver, por ejemplo, con la ingeniería social y con el engaño, y estoy hablando de la información personal, donde nos ha pasado en países de la región donde se toman, eventualmente, créditos con la información que se roba, porque, eventualmente, mucha de ellas permite algunas transacciones comerciales. En otras, el pirata contiene toda la información respecto a esa persona, puede impersonarla de alguna manera, hacerse pasar por ella, y obtener algún rédito en alguna otra plataforma. Y también, algo que ha pasado recurrentemente, es bastante común, que en muchos de estos servicios piratas, vos tenés que crear un usuario y una contraseña, y como suele pasar en otros ámbitos también, al pirata conocer, porque tiene tus datos, la contraseña que vos brindaste, o los datos que vos brindaste, esa misma contraseña, esas mismas credenciales, como es común que los usuarios la repitan en otras plataformas, también permite que accedan a datos de otras plataformas. Ni hablar en cuanto a los medios de pago, donde ahí sí la cosa se pone bastante más seria, porque ahí afecta directamente el tema del bolsillo, y obviamente con la información que brindás de tus medios de pagos, se pueden hacer transacciones en otros sitios. Y la mayoría de las veces, más allá de que se llegan ante investigaciones, el usuario se ve damnificado por ese dinero, realmente lo pierde. Pero, por ejemplo, si una persona entra a una página para ver una película online, por ejemplo, que son películas piratas, pero no te pide datos de ningún tipo, igual quedan datos tuyos en la red. Buenísima la pregunta. ¿Qué datos quedan? Buenísima la pregunta, sí. La respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, imaginémonos que cuando alguien hace el esfuerzo para montar una plataforma donde vos estás viendo televisión gratis, básicamente, de alguna manera, el rédito que tiene esta persona es conocer acerca de tus ámbitos de consumo. Es decir, toda la información respecto de las horas en las que vos estás viendo películas, qué películas y demás, sumado a algo que es muy importante, que es la publicidad. Muchos de esos sitios se sustentan en la publicidad. Mucha de esa publicidad está muy relacionada, por ejemplo, con el juego en línea, con sitios de pornografía y demás. Ha habido muchas denuncias relacionadas con menores también, porque en el sentido de que, eventualmente, los chicos buscan películas o sea lo que fuera, y después les empieza a aparecer un montón de publicidad por las cuales el servicio pirata está siendo rentable, esto que a vos te ofrece en teoría gratis, por sustituir la publicidad que a vos te aparece consecuentemente cuando estás visualizando esta información, y por otro lado, van registrando los momentos y toda la información que habla de tu perfil de consumidor. Esa información de tu perfil de consumidor luego puede ser vendida a terceras partes, que son los que utilizan esa información para, por ejemplo, brindarte servicios especializados. Entonces, por ejemplo, a vos te pasa después que estás navegando en otro sitio que nada que ver, y eventualmente te llega información de ofrecimientos de cosas que tienen relación con aquellas cuestiones que estuviste viendo en cuanto al fin, en esa página que tenía montado por detrás, sin que vos sepas, y como bien mencionas que sin haber dejado ningún dato, un montón de información que conoces de tu persona. ¿Cómo son las tendencias vinculadas a la piratería? ¿Es algo que sigue en aumento o en realidad en los últimos años, porque también la industria se ha ido acomodando a los cambios en las tecnologías, se ha estabilizado? Es correcto, es curioso. Hubo dos hechos bastante importantes. El primero es que en líneas generales la ciberdelincuencia se ha visto elevado en los últimos dos años a partir del surgimiento de la pandemia. Obviamente, claramente es una actividad delictiva. Cuando uno piensa en el pirata, uno tiene la idea de pensar en una persona solitaria, en su casa. Bueno, les puedo asegurar que detrás de todo esto hay realmente una gran industria. Y como tal, busca obtener resultados. Entonces, lo que sí ha pasado es que cada vez con más frecuencia las empresas tienen más herramientas para combatir este verdadero fraude. las fuerzas de seguridad tienen más entrenamiento y conocimiento respecto de cómo afectarlo y el combate ha sido mucho más duro. La tendencia desde el punto de vista del cibercrimen en general, incluyendo los editos de piratería, se ha ido incrementando, sobre todo, entiendo yo y esa versión personal, porque la mayoría de los usuarios han ido masivamente a Internet en general. Y si te pones a ver el porcentaje de búsquedas, de ver películas gratis y demás a Internet, el pirata es muy amplio, con lo cual el pirata sabe que hay una demanda creciente de gente que está deseosa de rápidamente consumir. Y como a esto se le suma el hecho de lo que también mencionaban ahí en el estudio, de que uno tiene la percepción de que el consumo es gratuito en muchos casos, como mencionabas, a veces no hay que poner ni siquiera ninguna información que uno cargue, bueno, ya sabemos que cuando uno no paga por algo el producto es un, ¿no? Así que, bueno, si bien es cierto que el delito ha ido creciendo, cada vez hay más plataformas en diversas formas, también lo es el hecho de que los esfuerzos de la industria en general y de la fuerza de seguridad también irán creciendo, con lo cual, bueno, hay desafíos, ¿no? ¿El control de las autoridades está acorde a la situación acá en Uruguay? Para los usuarios, que siempre decimos, lo más importante es tomar decisiones informadas, ¿no? Decía al principio, ustedes lo saben muy bien, cuando decidimos instalar aplicaciones en nuestros móviles o comprar una cajita para poner en nuestra casa, tenemos que tener la conciencia de que lo que estamos trayendo es un componente sobre el cual no tenemos mucho control. Entonces, como máximo, lo que podemos hacer es confiar un poco en aquella compañía que está poniendo software en tu teléfono. Sabiendo estas circunstancias, hay que estar precavido y eventualmente hay que hacer la propia evaluación de riesgo de cada usuario, como ya los jóvenes, los adolescentes, ya toda la gente hoy tiene una idea de que tienen que tener un antivirus, que tienen que tener esto, luego actualizar el software. Bueno, hacerse las preguntas, ¿qué pasa con la aplicación que me descargué? ¿Qué pasa si tiene alguna habilidad? Lo mismo que hacemos con el resto de las cosas, verlo también enfocado en la piratería. Uno a veces como, ese es su tiempo de ocio y está queriendo ver una película, está distraído y no presta tan atención, por ejemplo, como cuando va a ser una transacción bancaria. Entonces creo que por ahí viene un poco de riesgo. Y el control de las autoridades, Hernán, es que el usuario esté informado. Y el control de las autoridades, ¿cómo se da? O sea, ¿estamos en una situación en el país como capacitados para hacer frente a este tipo de actos delictivos o estamos un poco atrasados? ¿Vos que estás en el tema? No, realmente, por mi rol en particular, me ha tocado viajar con mucha frecuencia a gran parte de Latinoamérica y por el tema de la piratería en particular, entrenando a fuerzas de seguridad y actores de la justicia ya desde hace muchos años. Hay varias cuestiones por así. Por un lado está, como bien mencionabas, al ser delitos tecnológicos y muchas veces nuevos con bastante complejidad por detrás para su investigación y mezclados por completo por Internet. Por eso ya hablamos de que están muy relacionados con la ciberseguridad. Las fuerzas de seguridad han tenido que adecuarse y empezar a utilizar los mismos protocolos que se utilizan para investigar otro tipo de delitos complejos relacionados con la piratería también. Uruguay, al igual que otros países, ha ido enganchándose a lo largo del tiempo para ir conociendo las técnicas, las herramientas y demás. Y es una de las primeras herramientas. La otra es regulatoria. Eventualmente es necesario muchas veces establecer regulaciones que desde lo legal vuelven ciertas trabas para que el grueso del mercado de la piratería ceda. Ahí me refiero puntualmente por ejemplo a las famosas cajitas que uno ve o que está acostumbrado a ver en el mercado informal. Que son cajitas que adentro tienen por ahí un Android que por ahí no está ni siquiera actualizado y insisto, yo me enfocalizo más en la parte de la presencia del usuario. Y es algo que llevamos a casa y lo instalamos. Regulación es el segundo punto junto con el entrenamiento de las fuerzas de seguridad. Y en ese caso en particular la verdad que Uruguay en los últimos años ha dado unos pasos bastante importantes en establecer reglas bastante claras y rígidas para que de alguna manera se acreciente la presión respecto al mercado pirata y se hace de alguna forma. tengamos presente que no sé si lo mencioné antes es muy importante yo que no trabajo con esos datos cuando me los comparten la verdad que es impresionante tengamos presente que cuando avanza la piratería en algunos países es el segundo player de la televisión paga me ha pasado en varios países que he visitado que la gente de las televisiones me comenta mira nuestro competidor es tal y eso implica no solamente pérdida de impuestos para los países para cada país en cuanto que dejan de percibirlo porque es una actividad legal sino también el tema de la pérdida de empleo es muy importante respecto a lo que mencionabas y cierro con esto la idea también las empresas como vos mencionabas antes tuvieron que adecuar su sistema de seguridad porque a diferencia de los piratas sí tienen presiones para que sus plataformas sean seguras para que todos estén protegidos más ya que la seguridad 100% no existe sí hay mucho esfuerzo en general para que esto para que esto esté en los niveles adecuados para el consumidor estándar bien Hernán Rajati especialista en seguridad de la información muchísimas gracias por estas explicaciones gracias Hernán gracias a ustedes que tengan buen día nos vemos bueno avanzamos en los temas ahora hablemos de los datos